Salmo de Haré para ti Señor Salmo 33 correspondiente al vigésimo primer domingo del tiempo ordinario ciclo B Gusten y vean que bueno es el Señor tono gregoriano 5 El siguiente salmo corresponde a la versión del leccionario peruano que se utiliza también en Bolivia No olvides dejarnos un like y estarás ayudando a que este material llegue a muchos más Empecemos Gusten y vean que bueno es el Señor Gusten y vean que bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Gusten y vean que bueno es el Señor Los ojos del Señor miran a los gustos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Gusten y vean que bueno es el Señor Cuando uno grita el Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Gusten y vean que bueno es el Señor Aunque el justo sufra muchos males De todo lo libra el Señor Él cuida de todos sus huesos Y ni uno solo se crebrará Gusten y vean que bueno es el Señor La maldad da muerte al malvado Y los que odian al justo serán castigados El Señor redime a sus siervos No será castigado quien se acoge a Él Gusten y vean que bueno es el Señor El Señor dice que no es el Señor CC por Antarctica Films Argentina